Aquí tenemos comunicación con Raquel Tejero, ella es periodista del debate. Raquel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cuéntanos, ¿cuáles son los requisitos que deben reunir las personas que quieran presentarse? Bueno, pues los requisitos. El requisito más importante es reunir esos 100 avales, que no es mucho. Bueno, ya hemos visto cómo esta militante, como bien comentabas, Javier, los había conseguido reunir. O sea, que es un requisito que pueden reunir fácilmente cualquier persona que lleve más de un año, eso sí, en el Partido Popular y que esté al corriente de pago de las cuotas. Y bueno, luego habrá que ver cómo son los procesos, porque primero, como ya sabéis, hay una votación de militantes y luego ya vienen las votaciones de los compromisarios. Sí, pero cuéntanos, porque vamos a ver, los militantes votan y de ahí los dos más votados son los que pasan, a no ser que pasen con muchísima diferencia uno con respecto a otro. Pero vamos, en caso de que sean dos, luego vienen los compromisarios. Y los compromisarios, ¿cómo se eligen desde el aparato del partido, no? Claro, bueno, los compromisarios están, se elabora también un proceso de selección, pero es un proceso de selección muy interno en el que se selecciona, pues lógicamente, aquellos que vayan a ser más representativos del partido, más representativos, como dicen muchos, del aparato del partido. Esto ya ocurrió, hay que recordarlo, en las elecciones anteriores, aunque hay que tener en cuenta que en aquel momento estaba Cospedal detrás de todo ello y gracias a la influencia de Cospedal, que tenía mucho poder en aquel momento en el Partido Popular, pues Pablo Casado en esa segunda vuelta llegó a ganar a Soraya Sánchez de Santa María, a pesar de que Soraya había ganado en la primera ronda, la de los militantes. Pero al final los compromisarios dirigieron a Casado, a pesar de que el aparato del partido estaba detrás de Soraya. En esta ocasión, como el candidato que ya conocemos, Feijo, es tan fuerte y es de suponer que no se presentará ninguno tan fuerte como él, es probable que se dé eso de que o bien obtenga más del 50% de los votos, o bien que saque más de 15 puntos de ventaja con respecto al siguiente, o bien que le voten mayoritariamente en más de la mitad de circunscripciones, con lo cual se queda solo, ¿no? Claro, es también lo que persigue un poco el partido, hay que tener en cuenta estos últimos meses que han sido de mucho revuelo, de mucha inestabilidad en el partido y queda muy poquito tiempo para 2023 y necesita afianzar todo cuanto antes. Además, tenemos que ver que se va a celebrar ese congreso de principios de abril en Sevilla y las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina y el presidente Moreno Bonilla no quería que fuese un congreso accidentado, que fuese un congreso sencillo en el que se dirigiese a un nuevo presidente en el que seguramente, casi al 100%, va a ser el señor Feijó con candidatura única, porque es muy complicado reunir esos requisitos y solamente él los va a poder reunir y por lo tanto la otra candidata posiblemente no pase a formar parte de este proceso. Es lo que Feijó quería desde un principio, ser elegido por aclamación y seguramente lo conseguirá al menos a jugar por la encuesta que habéis publicado hoy en el debate y en la que vemos que Feijó es el favorito desde todos los puntos de vista para liderar el Partido Popular con un 32,6% de los votos y es también el mejor candidato de cara a la presidencia del gobierno. Bueno, supera en esta encuesta que publicáis en el debate en algo más de 10 puntos a Isabel Díaz Ayuso, que reúne el 22,3% del apoyo y otras opciones quedan, la verdad, muy por detrás. Juanma Moreno Bonilla con el 3%, José Luis Martínez Almeida con el 2,9% y Pablo Casado con el 2,7%. Da la impresión de que refleja claramente lo que al final será este congreso de Sevilla, ¿no? Sí, además es que hay que tener en cuenta que muchas personas cuando ven estos resultados dicen no puede ser verdad porque la favorita es Isabel Díaz Ayuso por encima de Feijó pero hay que tener en cuenta que el votante puro del Partido Popular le gusta más una figura sosegada como puede representar a lo mejor Feijó especialmente en estos tiempos de turbulencias que Ayuso que tiene mucho potencial político desde luego pero es más torbellino por calificarle de alguna manera. Entonces yo creo que los votantes del Partido Popular adoran a Isabel Díaz Ayuso verdaderamente, bueno, ya lo han demostrado con esas manifestaciones en Génova de miles de personas apoyándola frente a Pablo Casado a lo que se hizo desde Génova contra la presidenta pero sí que es verdad que los votantes del PP pues también les gusta verla en Madrid les gusta que en un futuro congreso el Partido Popular sea la presidenta del PP de Madrid y de ahí ya luego ya veremos pero de momento Feijó sí que parece según la encuesta que publicamos de Target Point el favorito. Pues no sé qué opina Raquel pero yo tal como lo veo el auténtico éxito del Partido Popular es que Feijó saque adelante ese pragmatismo del que tanto hace gala el gallego sepa llevarse muy bien con Isabel Díaz Ayuso y los dos aparezcan como un target, un ticket electoral muy claro ante unas próximas elecciones reales que aúpen a Feijó a la Moncloa, ¿no? Es que estoy totalmente de acuerdo además que es que el Partido Popular no se puede permitir ni un tropiezo más ya han tenido muchos tropiezos no solamente los del último mes con todo este escándalo de este supuesto espionaje Isabel Díaz Ayuso, etcétera tienen que limpiar el nombre del Partido Popular que estos últimos tiempos ha quedado muy empañado y además necesitan una figura que represente un liderazgo porque muchos lo que criticaban de Pablo Casado es que no tenía ese potencial o esa capacidad de movilización para ganar unas elecciones generales y sacar de la Moncloa a Pedro Sánchez Pues veremos lo que ocurre en el Congreso y leeremos muy de cerca lo que publiques al respecto que siempre tienes muy buena información de lo que pasa Raquel Tejero, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables Muchas gracias a vosotros Un saludo, hasta luego Bueno, así